Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a la sección de noticias locales e internacionales con lo más relevante de lo ocurrido en este cierre de semana. Y bueno, ¿qué tuvimos en Estados Unidos? Bueno, algunas controversias, particularmente en la parte de prácticas de inversión por miembros de la Reserva Federal, donde inclusive el presidente Powell está involucrado y en ese sentido, bueno, se han puesto algunas reglas mucho más restrictivas para la inversión personal por parte de estos funcionarios. Adicionalmente, en temas ya más macroeconómicos, las ventas minoristas resultaron arriba de lo estimado, con un incremento con respecto al mes de septiembre, con lo cual nos indica que seguimos viendo un importante crecimiento en la parte de consumo. Tuvimos también el primer ETF ligado al desempeño de Bitcoin, que claramente tendrá una volatilidad muy alta, como lo es el subyacente de este ETF, el Bitcoin propiamente, donde por un lado sigue habiendo mucha demanda por parte de muchas personas físicas, pero por otro lado los riesgos regulatorios sobre el futuro de esta moneda o esta criptomoneda, pues siguen siendo un poco inciertos. La parte también de encuestas de hacia dónde van las tasas en Estados Unidos, vemos que continúa en general con una expectativa de que las tasas en Estados Unidos iniciarán su ascenso hasta 2023. En el Inter tendremos claramente sí el tema de unas menores compras de activos financieros, que será lo primero que hará la Reserva Federal para ir disminuyendo el nivel de apoyos a la economía en los siguientes meses. Y finalmente producción industrial en Estados Unidos cae esta vez por parte de las complejidades que han tenido varias cadenas de suministro y este pues es un punto negativo con respecto al tema de recuperación económica, que es un poco el foco amarillo en este momento para en general varias de las economías a nivel global. En México también tuvimos datos de ventas minoristas que se mantuvieron sin cambios, un poquito arriba de las expectativas. El dato más relevante probablemente vino por el lado de inflación, donde estuvo un poquito arriba de lo esperado, con un 0.54% de incremento en esta quincena. También la parte de inflación subyacente salió arriba de lo esperado. También hemos tenido algunos temas de pues algunas dudas con la parte de reforma eléctrica. Lo que realmente se ha tenido es controversias. Claramente lo que ocurrirá es que va a haber discusiones importantes en el Congreso y el mercado pues estará claramente muy atento a lo que vaya a salir de estas discusiones y estas votaciones. Tuvimos también las análisis por parte del FMI sobre el nivel de la línea de crédito que le tiene hoy a México con Emiras a poder reducirla en los siguientes meses, dado que pues la situación en México está mucho mejor que hace un año y probablemente la situación actual no amerita tener una línea de crédito tan amplia como la que tenemos al momento. Y finalmente en temas nuevamente de inflación, la encuesta de Citibank Amex pues implica que en general los analistas están viendo que la inflación podrá cerrar este año en un nivel de 6.5 por ciento, bastante más alto de lo que Banco de México considera adecuado y también arriba de la última encuesta. En temas internacionales, pues los temas de energía siguen poniendo algo de presión a las cadenas de suministro. En general, precios de petróleo, de gas siguen muy muy altos, afectando en general mucho tema de producción y claramente también es otro de los factores primordiales de preocupación por inflación. Tuvimos al Banco Central de Rusia elevando su tasa de referencia a 7.5 por ciento, esto muy en línea con lo que muchos otros bancos centrales, sobre todo de la parte de países emergentes, están haciendo ante los incrementos de la inflación de sus de sus países. Y en Asia el FMI disminuye de forma importante el crecimiento esperado de la región ante todas las complejidades que se han dado justamente por los temas de disrupciones en cadenas de producción, adicionalmente a los temas de cuarentenas que particularmente en China y en otros países asiáticos siguen siendo continuos durante los últimos meses y se espera que hacia adelante continúen también ante algunos rebrotes que se están presentando por allá. En cuanto a mercados, fue una semana mixta, en algunos casos unos mercados bastante fuertes, uno de esos casos es el caso americano, el S&P 500 subiendo 1.64 por ciento, el índice S&P otra vez sigue, se va arriba de los 4.500 puntos, beneficiado por todo el tema de reportes trimestrales que está saliendo bastante bien, pocas empresas han reportado abajo de lo esperado y el promedio sigue reportando arriba de lo que los analistas hubieran esperado y con esto pues los resultados del S&P 500 retoman una senda alcista después de haber tenido un mes de septiembre pues complicado. En el caso de México aquí fue un poco el contrario, casi tuvimos una minusvalía, una caída de 1.72 por ciento, cerrando el IPC abajo de los 52 mil puntos. Las empresas en este caso en general están reportando más en línea a lo que los analistas hubieran esperado, algunas pocas empresas reportando arriba, pero en general sí con unos reportes un poco más normalizados cuando se comparan con los reportes de los trimestres anteriores. En todo caso el IPC lleva algo ligeramente abajo del 18 por ciento en cuanto al retorno acumulado en este año, 17.75 para ser exactos. En Europa el Stock 50 fue un índice que se comportó relativamente estable, sin mucho cambio. Acá también algunas empresas reportando más en línea con lo que los analistas estaban esperando. En todo caso también el Reino Unido con mucha complejidad por lo que está ocurriendo con la parte de energéticos, donde además pues el tema se complica cuando la parte de tratados de libre comercio del Reino Unido prácticamente están inexistentes en este momento contra varios países del mundo. Y en el caso de Asia, el MCI Asia después de unas semanas muy complicadas en el mes de septiembre, pues retoma algo de ganancia, obviamente con unos niveles mucho más atractivos para la entrada a este tipo de inversiones y el MCI Asia sube 1.57 por ciento en esta semana. En la parte de divisas vimos algo de fortaleza ligera en el peso que sigue muy estable en nuestro rango de actuación, que lo hemos definido de 20 pesos a 21 pesos. En esta semana pues estamos un poquito más cerca de la parte baja del rango, cerrando en 20.18 pesos por dólar y el euro también relativamente estable, cerrando cerca del 1.17 dólares por euro, ligeramente abajo de eso, en 1.1643, que es donde ha estado en las últimas semanas. Y en la parte de mercados de deuda, pues lo que vimos fue otra vez aumentos de tasas ante las preocupaciones de inflación. La tasa de CETES de 28 días sube a 4.83, cuatro puntos base arriba de la semana anterior. Y toda la parte de la curva de un año, dos años, aumentando bastante entre 50 y 70 puntos base, esperando que obviamente los datos de inflación empujen a Banco de México a tener más subidas en sus siguientes reuniones. La parte de más largo plazo, los novos de 15, 20, 30 años, aumentando algo cercano a los 10 puntos base, en todo caso generando nuevamente una semana con valías para las inversiones de renta fija de plazo medio y de plazo largo. ¿Qué vamos a tener esta semana? Pues varios datos particularmente de crecimiento en México. El más importante, el día 29, el dato, el primer dato de lo que creció el PIB en el tercer trimestre. Igualmente datos de balanza comercial, reservas internacionales, crédito. Y en Estados Unidos también el dato más importante será seguramente el primer dato preliminar del PIB del tercer trimestre. Este sale el día 28. Adicionalmente algunos otros datos de confianza del consumidor, datos de inventarios, órdenes de bienes duraderos y algunos datos también de temas hipotecarios. Esto es lo que queríamos compartir esta semana con ustedes. No olviden revisar nuestras redes sociales y nos vemos por acá la siguiente semana. Estén muy bien. ¡Gracias!